La Vuelta Ciclista de España Es una ciudad maravillosa pegada al mar en uno de los pueblos que sin duda es referente del turismo en la provincia, en la comunidad y ojalá que seamos capaces de ser esa ventana al mundo que somos a 190 países para que todo el mundo quiera venir a Venena Cullera. La Esporra es una de las herramientas más potentes para vertebrar el territorio valenciano, pero más allá la Vuelta Ciclista de España nos da un poco más, nos da esa retransmisión, esa historia de las ciudades. No solo es el entretenimiento, sino la promoción de las ciudades y el retorno social de los eventos que hacemos.